Cuando sentís tu soledad Quieres tener a alguien al lado Pero estás solo y esperando Que se realice ese milagro Siempre habrá una canción Que aflorará de entre tus labios Y no sabrás de dónde vino Será la voz de tu interior Ella estará donde hoy no están Los que quisiste como amigos Cómo sentir la primavera Si hoy es invierno en la ciudad No existe la felicidad No en este mundo por lo menos En nuestra vida hay muchos ciclos Somos humanos nada más Mas no por eso hay que llorar Pues es más grande el compromiso De no ensuciarnos con lo sucio Y de ser como Dios nos hizo ¡Suscríbete al canal!